qué tal amigos en esta ocasión pues vamos a ver lo que es para cambiarle la hora a la moto es un proceso muy sencillo pero que a veces no queda la primera entonces hay que hacerle una otra vez hasta que quede realmente es como de precisión pero primero hay que encender la moto ya una vez encendida nos vamos a pasar aquí a donde dice trip 1 ya ven que hay el 2 y el odómetro en este caso va a ser en el trip 1 qué hay que hacer les comento pero eso es muy sencillo en este caso tengo las 12 13 am y ahorita son las 12 13 pm es muy fácil solamente que es el botón de mod y el botón de set primario y secundario también los conocen hay que presionar ambos botones al mismo tiempo una vez que las presionas empieza a parpadear como podrán observar ahí si no se modifica en cinco segundos la hora el reloj se queda como estaba entonces ahora vamos a hacerlo están parpadeando y pues creo que sean las 12 12 14 pm ahí está 12 14 pm vamos a presionar nuevamente ambos como ven ahí no me quedó la primera entonces hay que volverle a hacer se trata de presionarle al mismo tiempo presionar al mismo tiempo y como verán ahí está 12 14 pm les digo pues es una es una lata porque hay que ser muy preciso al apretar al mismo tiempo ambos botones pero es algo realmente sencillo que pues todos podamos hacer entonces espero que les sirva de ayuda ya por ahí pues estaremos sacando más más videos respecto al mantenimiento y cositas de utilidad de su moto pues ahí sí 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 sí